Hace unos días os enseñaba mis compras de Temu, pero no lo enseñé todo, me guardé esto para hacer este vídeo que seguro os va a encantar. Temu es una tienda muy barata, envía a todos los países y además con devolución gratuita. Empezamos con este paquete que trae un kit para hacer pintura diamante. Este es un espejo y trae todas las herramientas y materiales que necesitamos para hacer decorar este espejo tan bonito con pintura diamante. Trae la base donde vamos a colocar los diamantitos, esta bandejita, cera y una herramienta y un paquete con todos los brillantitos que vamos a necesitar. Que por cierto, los paquetitos de diamantes traen un 30% más de diamantes de los que necesitamos, por si se pierde alguno. Además viene incluida esta cadenita para colgar el espejo y el espejo por supuesto para cuando esté terminada nuestra pintura diamante. Seguidamente os voy a enseñar este bolígrafo que trae todas las herramientas que necesitamos para colocar los diamantes. Es un bolígrafo yo creo que de resina, tiene un grosor estupendo y todas las herramientas para colocar los diamantes de uno en uno o de varios diamantes de cuatro en cuatro, de tres en tres. Pedí este bolígrafo una lupa para ver los números ya que bueno ya tengo una edad y de la vista ando regular. De esta forma puedo aumentar por si algún número no lo veo, porque claro, los diamantes vienen clasificados por número. Ahora os lo explico. Este es un segundo set de herramientas que pedí y trae el bolígrafo de resina, las herramientas en color oro rosa que me encanta. Ahora os voy a enseñar este juego, segundo juego de bolígrafo para, bueno de herramientas. En un bolígrafo con diferentes puntas, como veis estas son metálicas y además en color oro rosa que me encanta. Estos cuadraditos que son de cera que ponemos en la punta de cada herramienta para que el diamantito se quede pegado. Y también la cajita que está súper bien y este bolígrafo que es de color rosa. Dejaros que bonito. Y para terminar con los materiales, compré este líquido que es un líquido sellador que viene con paletinas, con brocha y con un pincelito pequeño para distribuir el producto. Una vez hayamos terminado de colocar todos los diamantes, echamos por encima este producto que es para sellarlos, para que no se despegue ninguno. Y con la paletina o con el pincel lo distribuimos muy bien entre todos los brillantitos y no aseguramos que así no se va a perder ninguno. Bueno pues como os dije, todo esto lo he comprado en Temu, la aplicación Temu y tenéis un 30% de descuento en vuestra primera compra si introducís el código de mi canal que lo tenéis ahí en pantalla. Como siempre os dejaré los enlaces y toda la información debajo del vídeo. Y aquí tenéis los diamantitos que vienen por sobres, separados por colores y cada sobrecito tiene una numeración. El número que viene en el sobrecito es el número que veremos en el hueco donde hay que pegar el diamante. Lo ponemos en esta bandejita, esta bandejita tiene unas ranuritas que nos colocan los diamantes en fila. Y con la herramienta, con el bolígrafo y las diferentes puntas, voy a empezar a colocar cada diamante en su número. La base de plástico donde van los diamantes viene protegida con un papel film que protege la zona donde está el pegamento. Donde tenemos que colocar los diamantes ya trae pegamento previamente. Así que vamos quitando el papelito poco a poco si es una labor grande o del tirón, como en este caso lo voy a quitar entero para hacer el espejito en un ratito. Como os he dicho, cada sobre tiene una numeración y las rayitas que tiene la bandeja nos sirven para colocar los diamantes. Vamos a ir poniendo cada número en su diamante. Por ejemplo, este es el número 3, pues busco los circulitos donde ponga un 3 y voy colocando. Como os he dicho, los sobres traen una numeración, ¿lo veis? A, B, C, D. Y esas letras o números vienen en los diferentes circulitos para colocar los diamantes. Vamos a colocar todos los diamantitos de color amarillo. Si has visto el vídeo anterior, en el que enseño el haul de Temu, habrás visto que compré también otra pintura diamante que es un lienzo completo de 30x40 de un cuadro de Van Gogh. Si queréis que lo haga con vosotros, haga un vídeo enseñando cómo lo hago, dejádmelo en comentarios. Este kit del espejito no solo trae diamantes, sino que trae unas piedrecitas en forma de lágrimas preciosas. Como veis, se colocan de la misma forma. Ya he terminado de pegar todos los diamantitos y ahora vamos a utilizar el sellador. Pongo un poco en un vasito y lo voy a ir aplicando con mucho cuidado con un pincel para que penetre entre todos los diamantes y se queden pegaditos y sellados. Una vez pintados todos los diamantes con el sellador, que es transparente, lo vamos a dejar secar completamente. Y una vez seco el sellador, vamos a quitar el protector del adhesivo del espejito y lo vamos a poner en su lugar. Este espejo tiene otra capa por delante, como veis, no la quito porque si no se refleja el foco, pero tiene una capa para proteger el espejo también. Ahora vamos a colgar el espejito. Vamos a poner los ganchitos en los orificios que trae para ello. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Todos los diamantes colocados en su sitio, sellados y preciosos. Bueno, como siempre, te dejaré toda la información debajo del vídeo. Ya sabes que tienes un 30% de descuento en tu primera compra de productos Temu. Si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo. Y nada más, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!